Ahí nomás, vamos a pasarla súper bien Vamos pa' allá Escucha los metales de los chamaques Bienvenidos Pónganse cómodos que estén en mi casa Después de algunas horas veremos qué pasa De momento vamos a relajar Se han creído que nos agarraron con la mano se la basa No se imaginan que estamos unidos Nunca van a imaginar No se imaginan Olviden las penas que ustedes Anda conmigo No pasa nada Y nada está prohibido Porque vamos a cantar Porque vamos a bailar Porque vamos a rumbear La vamos a pasar de maravilla No se imaginan más Dice el Guarachara Chara, chara, chara Venga toda esa belleza que voy a ponerlo todo No va a faltar de nada Dice el Guarachara Y ahora sí Se va a poner en esencia mi barrio Te lo juro yo No hay cráneo Dice el Guarachara ¿Qué, qué, qué, qué? Chara, chara, chara Si a las cuatro de la tarde va a llegar Machado con la tumbadora Chara, 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 chara Si algo se rompe Si algo se rompe Se compone Mira Nosotros seguimos Guarachando Te animamos Si a las seis de la banana todo el mundo pensaba Que se acababa Y cuando pa' la puerta miré Ay ¿Y esto qué cosa es? ¿Y ahora qué vamos a querer? Se apareció mi amigo Dani Con una bola de dinero ¿Y ahora qué vamos a querer? Se apareció Leonel Medina Mira Caballero ¿Y ahora qué vamos a querer? Y con Alay diciendo Ay, buenanito verde ¿Y ahora qué vamos a querer? Con dos cajas de cerveza Y ahora qué vamos a querer Y ahora qué vamos a querer Y con dos cajas de cerveza Y ahora qué vamos a querer Y ahora qué vamos a querer Manos pa' arriba, Cali Manos pa' arriba, cintura Y ahora qué vamos a querer Y dale pa' la mesa Que está que se bota Y ahora qué vamos a querer Y yo santo Y yo santo Y yo santo Y ahora qué vamos a querer Y yo santo Y yo santo Y yo santo Y ahora qué vamos a querer Oye mamita mira Dime, dime 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 qué te pasa Y ahora qué vamos a querer Si tú sabes que yo te agarré Con las manitas en la masa Y ahora qué vamos a querer Y yo santo Ay, y a tu ves Y yo santo 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 No falta nada, pastelitos, y en Panamá Hay traje de santero, para el que quiera ser ocha Y soy feliz, porque chicha, me tiene limpia la choza La casa Vamos a vacilar Vamos a vacilar Vamos a vacilar Vamos a vacilar ¿Y cómo dice el coro? Vamos a vacilar ¿Cómo dice? Chacha, huere, chacha Vamos a vacilar Chacha, huere, chacha Vamos para arriba, mano arriba Vamos para arriba Chacha, huere, chacha ¿Cómo dice? Vamos a vacilar ¿Cómo? Chacha, huere, chacha Vamos a vacilar ¡Sale, sale! Chacha, huere, chacha ¿Cómo va a vacilar? Chacha, huere, chacha ¿Cómo te digo? Así nomás Como a ciudad, chachaberecha La tenía de palo Como a barrachar Chachaberecha Como a ciudad Chachaberecha Como a barrachar Chachaberecha Como a ciudad Chachaberecha Como a cacharrera Vamos así Aquí, aquí, aquí Ahí nada más, qué rico Saludito para Tefi China Más conocida como China Ya Saludito para el tío Pilo también Pilo Salazar China Saludito para Para Dani Saludito para ti Saludito para Carlito Chuna No sé qué voy a decir No sé qué voy a decir Bueno Ahora vamos a barachar Vamos a rumbear Vamos a cantar el coro sabroso que a todo el mundo le gusta Oye, espérate, quiero mandar unos saluditos Me estaba olvidando Me estaba olvidando, perdón, perdón Sí, cómo no Saludos para el loco Mikey Y para el loco Kevin Que están de rompirraja Y para Jonathan, la enchipa también Ahí nada más Camilo Camilo Escúchenme en el coro que le vamos a cantar Pa' que se tiren el pasillo, mira Porque estamos con el tiquití La gata Dite el coro, cómo va Con el tiquití La gata Dite el coro otra vez Con el tiquití La gata Dite el coro, dite el coro Con el tiquití Sube La gata Ay, quíteme ese coro Con el tiquití 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 La gata Dite el coro Con el tiquití Con el tiquití Tú sabes que nosotros, mira La gata Venimos a la batalla, nene Con el tiquití 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 La gata Taca, taca, taca Con el tiquití Y ahora viene el mambo La gata Con el tiquití La gata Con el tiquití Con el tiquití Con el tiquití Con el tiquití Ahora Hago pa' arriba a todo el mundo Cintura, cintura Con el tiquití Y a tu avea tú verás Con el tiquití Y a tu avea tú verás Con el tiquití La gata Con el tiquití Con el tiquití Con el tiquití Con el tiquití La gata Con el tiquití La gata Sube, 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 sube Con el tiquití En la trompeta de Cuba La gata Leónel, 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 Leónel Medina La gata Como dice La gata Hoy a Leónel se va a sentar Con el tiquití Linda, linda La gata Hoy a Leónel se va a sentar Con el tiquití La gata Con el tiquití Como dice Cali Hoy a Leónel se va a sentar Con el tiquití La gata Ya tu avea tú verás Hoy a Leónel se va a sentar Con el tiquití Tiquití La gata Hoy a Leónel se va a sentar Con el tiquití Como dice Cali Hoy a Leónel se va a sentar La gata La gata ¡Gracias!